Bueno, ¿qué tal? Hoy voy a enseñarles más o menos cómo hacer un sistema de red flotante y bueno, espero que sea lo más entendible posible y bueno, entre las cosas que se van a ocupar va a ser el contenedor que previamente ya de estar forrado, bueno, con plástico puede ser cualquier color, siempre y cuando sea un plástico grueso para que no sea tan débil para cuando esté el líquido y por lo mismo para que no se rompa, ¿no? Este plástico no va a permitir que no se tenga ninguna fuga en el contenedor y bueno, entre los materiales más importantes que debemos de tener va a ser la placa o plancha de unicel que, pues bueno, hay diferentes medidas comerciales aquí una de las cosas más importantes del unicel es el grosor yo quería un grosor más o menos de una pulgada, no la encontré, me ha encontrado una de dos centímetros y bueno, la finalidad del unicel es que nuestra planta flote en el agua que esté directamente el unicel en el agua, que no quede ni atorado en los bordes de la madera sino que quede flotando, entonces el unicel va a ir perforado con el cual vamos a separar un pedazo de metal caliente con las precauciones debidas de un guante, protección en los ojos, no sé, de ahí su personal y bueno, aquí se van a hacer las perforaciones en cada distancia de pina de la planta en el caso va a ser lechugas, yo ahí quiero hacer una separación de unos 20-25 centímetros no llegar a tanto 30 para aprovechar un poquito más el espacio ok, y bueno, ahorita continuamos con todo lo demás ahorita voy a empezar, primero se va a medir la distancia de planta y planta y ya se va a proceder al corte, ok, entonces ahorita nos vemos bueno, para el corte de la lámina vamos a ocupar un perforador de puertas bueno, para instalar cerraduras, el soflete, el encendedor, reglas, el cute, un plumón, un guante para protegerse y más o menos ya el diseño previo bueno, pues aquí ya está todo cortado, ya se hicieron previamente las marcas después ya se hicieron los cortes del largo y las perforaciones las perforaciones yo les recomiendo que no calienten demasiado el metal porque luego puede hacer más grande lo que es más de lo normal y no podría entrar, no podría entrar tan fácilmente la canastilla una de dos, o no es el espacio suficiente para entrar, o no se detiene en el diseño entonces así quedaría estar todo lleno de por acá las perforaciones, donde va a ir la planta aquí por cuestiones de que no me daban lo largo, le hice esto de forma de que aprovechara al máximo el espacio entonces esto ya se pone a flotar en el agua entonces ahorita vamos a ver cómo instalar la bomba de oxigenación aquí estamos en el contenedor aquí para el contenedor y la oxigenación vamos a ocupar nuestra manguera espagueti o para acuarios, no sé, lo pueden conseguir en los acuarios voy a ocupar piezas T y piedras oxigenadoras de las que venden en los acuarios aquí hay dos formas de hacerlo usando todos estos materiales son estos dos materiales o en la manguerita aplicarle con una aguja caliente con un encendedor perfurarle ligeramente un esposo muy pequeñito para que así oxigenen todo el contenedor y aplicarlo en todo lo largo ahora entre más pequeña sea la partícula de la burbuja por decirlo así mejor se va a absorber en el agua entonces lo que me ayuda la piedrita es a eso a mejorar la la retención del oxigeno en el agua y bueno vamos a ocuparnos la bomba oxigenadora en este caso es una bomba de dos salidas que es perfecta para digamos este contenedor sin embargo en esta ocasión voy a ocuparla en esta tengo dos entonces voy a ocuparla en esta aunque sea muy voy a dejar en lapsos muy cortos por lo modo de que es muy potente bueno entonces ahorita continuamos primero vamos a empezar a hacer el corte con bueno aquí vamos a empezar primero con el corte de la manguera ok vamos a hacerlo rapidito para que no no dilate tanto ok entonces vamos a primero medir un tramo en forma de U vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así la manguera de espagueti es relativamente barata el metro cuesta 5 pesos más o menos 5 o 7 pesos dependiendo de la calidad de la manguera así está bien para mi y la venden en los acuarios igual la fuente bueno la bomba oxigenadora la venden en los acuarios entonces ya está ya está colocado se le puso la cinta de aislar para que sujetarlo al plástico digo que si no quieren usar estas piedras pueden perforar el mismo plástico para que digo perdón la misma manguera con una aguja caliente y perforar la mangrita entre más fina sea la perforación más chiquita va a ser la partícula del aire entonces mejor se va a disolver en el agua entonces esto es muy importante que se le coloque la oxigenación para que el agua esté sea renovada porque las plantas consumen el oxígeno que hay y además de que favorece a una un sistema radicular de mejor calidad de mejor crecimiento y bueno entre mejor está la raíz mejor va a ser el crecimiento de toda nuestra planta entonces vamos a empezar a hacer el llenado del contenedor voy a ir cubeta por cubeta voy a ir contandola y bueno eso sería ahorita todo aquí ya está todo listo para hacer la conexión de la manguera a la bomba entonces para hacer la prueba de que esté funcionando vía la manguera nos conecto una la manguera a la bomba me voy a enseñar que tal se ve disculpen miren vean hasta se ve bonito así sin sin el unicelme entonces ya ven que la bomba la piedrita ya está oxigenada así son tres por por el contenedor creo que las con la aguja haciendo la perforación con la aguja pues hay que podemos distribuirlo en forma de una el contenedor y haciéndolas bien distribuidas para que no se pierda presión de oxigeno entonces que me dejo la cámara en su lugar ahí está entonces aquí ya podemos proceder bueno aquí lo que les comentaba que les tenía una perforación extra para sacar la manguera entonces aquí ahí está de este lado ahora está el otro ahí está la plancha hay que tener en cuenta que no debe de quedar estos espacios así aquí en el contenedor porque bueno tiende a formarse un poco las algas lo que se puede ver las burbujas ok y le digo que las los espacios para que salga la la manguera esos serían los únicos espacios extra ahora lo que sigue es hacer el trasplante entonces vamos a tener nuestras nuestras plantas más o menos crecitas puede que estén un poquito más grandes que estas pero pues aquí ya me permite que tienen un buen tallo para y raíz que ya están apareciendo abajo para hacer el trasplante al sistema definitivo ok bueno bueno aquí ya está hecho el trasplante aquí nada falta instalarle la el timer quedaría listo aquí aquí me sobraron espacios para plantas entonces lo que voy a hacer es ponerle el sobrante de de corte para que no le entre luz entonces aquí como bien dice raíz flotante porque el mismo unicel es el que hace que empiece a flotar todas las plantas ok ok entonces eso sería todo y bueno este aquí el agua va a estar durante 30 días ya que como no hay un no hay un pechimetro un un medidor de sales se va a tener que cambiar esa agua y se le va a colocar digamos a las otras que están en el suelo ok eso sería todo espero que que sea de gran ayuda y bueno de todas maneras cualquier duda cualquier pregunta pues ahí estamos en el blog y bueno no no este no olviden recomendar esto verlo y analizarlo y cada quien puede hacer su sus variaciones y bueno espero que se animen a hacer un sistema de raíz flotante eso sería todo gracias gracias